La grabación se les va a enviar por correo, las indicaciones del certificado de asistencia también se va a enviar por correo al correo al que ustedes se registraron para entrar a esta sala de conexión y se les va a enviar en el transcurso del día, así que les pedimos su paciencia para que les lleguen estas indicaciones. En caso de no ser así, les escribiré en el chat mi correo para que me escriban si no les llega el día de mañana. Ahora sí, sin más que agregar, le doy la palabra a Carlos Estevez para que empiece la sesión. Muchas gracias. Gracias Melita por estos datos que son importantes. Entonces recuerden, vamos a tener esta sesión grabada y ustedes van a tener la posibilidad de tener acceso al video en el transcurso de los próximos días. También recordarles que hay un tiempo límite para estas sesiones que se graban en la nube y tienen una vigencia corta. Entonces, si quieren tener copia del video, les recomiendo que apenas les llegue la información, traten de descargarlo si así lo desean. Bien, ahora sí entramos a hablar sobre métricas para la investigación y esto es un poco de para qué y cómo medimos la ciencia. Sé que es un tema importante y que no hay tanta información disponible y no hemos encontrado tampoco como una democratización de este conocimiento. Mi nombre es Carlos Manuel Estevez Bretón. Trabajo en la División de Inteligencia para la Investigación del SEVIER. Mi base formativa es biólogo, soy biólogo con estudios de doctorado en ciencias de computación. Mi maestría también es en biología y hace cerca de dos años estoy trabajando en el SEVIER en este rol. Lo que lo que quiere es hacer que la competitividad y la optimización del tiempo de los investigadores y de los gestores de investigación en la región sea la mejor. Por eso, un tema sensible son las métricas para la investigación. Y es un tema sensible porque es la forma en la cual generamos, no solo generamos los datos para tomar estas mediciones, sino la forma en que hacemos los procesos de evaluación y vamos a entrar un poco a ver la diferencia entre estos conceptos. Entonces, a menos que usted tenga datos, no puede tomar decisiones informadas, estaría actuando con base en opiniones y rumores. Y esto es la transformación digital. La cantidad de información que tenemos hoy día es inmensa, es gigantesca y se espera de nosotros en cualquiera de los roles que tomemos decisiones informadas basados en todos estos datos que se encuentran disponibles. Sin embargo, la cantidad de datos es abrumadora y no siempre es fácil ni rápido tener información generada a partir de estos datos, lo cual hace que sea complicado tener esas evidencias colectadas de una forma apropiada. Sin embargo, la toma de decisiones para procesos de evaluación o para otro tipo de procesos requiere de tener estos análisis realizados sobre los datos disponibles. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero es la diferencia entre medición y evaluación. Y esto parece trivial, parece sencillo. Lo hacemos usualmente en varios aspectos de nuestra vida. Sabemos perfectamente qué es una medición y qué es una evaluación. Sin embargo, cuando transferimos esto al dominio de la investigación, el asunto no es tan sencillo y no es tan fácil al parecer. Mi opinión es que no es tan sencillo y ni fácil porque es porque no estamos acostumbrados ni a las formas de medición ni a pensar en los procesos de evaluación como procesos en los cuales debemos generar unas metodologías y tener una preconcepción casi que filosófica de qué es lo que vamos a medir. Y para eso vamos a empezar con el concepto de medición. Como ustedes saben, la medición es comparar algo contra su patrón de medida y para ello tenemos diferentes dimensiones de medición. Podemos medir distancias, podemos medir masas, podemos medir tiempo. Son las dimensiones físicas las que hacen que nosotros generemos estos procesos para diferentes aspectos. Y cuando vemos este metro de costura como el que está en la imagen y vemos el gesto que se está haciendo en la imagen, pues entendemos claramente en qué consiste ese concepto de medición. Sin embargo, les voy a hacer una pregunta para que contesten ustedes, si quieren mentalmente, y es si la condición de obesidad, que es una evaluación de carácter médico, clínico, se puede hacer únicamente con información del peso de una persona. Es decir, yo puedo decir que una persona es obesa solamente utilizando la medida del peso de esa persona. Y seguramente ustedes todos me dirán que no, que eso es imposible, que solo con el peso no es suficiente. Bien. Y si utilizo solamente la altura, la altura de la persona, ¿es posible saber si la persona es obesa? No la combinación de peso de altura, sino solamente la medida de la altura. Pues me van a decir que no, ¿verdad? Bueno. Existe otra variable, por ejemplo, que es la grasa corporal. Yo podría, entonces, solamente con la grasa corporal saber si una persona es obesa. Tampoco se puede hacer. Mucho menos solamente con su condición de edad, ni con su condición de género, ¿verdad? La obesidad es una condición que requiere de un proceso de evaluación, que es por ser médico o clínico, les decía que se llama un diagnóstico, que está soportado por una serie de métricas con las que se construyen esos indicadores. Y dentro de esas métricas están el peso, la altura, la condición de género, el porcentaje de masa corporal, la edad en años, que es el conjunto de métricas que vemos aquí en la pantalla. Incluso con esas métricas, con esas mediciones, yo puedo generar indicadores como el índice de masa corporal, ¿verdad? Que es un cociente entre el peso y la estatura del individuo. Y incluso generamos estas tablas muy sofisticadas con respecto a la clasificación de esa condición de obesidad o esa condición de relación entre peso y altura que nos pueden servir para evaluar la condición de obesidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición de la obesidad en la cual se generan unos rangos específicos, pero además se consideran cosas como el género, porque dependiendo del género hay condiciones que deben tomarse adicionales. Incluso la edad podría ser un factor que debería contemplarse para esta evaluación ya mucho más detallada de la obesidad. Y entonces vemos que la diferencia entre la medición y la evaluación aquí se va volviendo cada vez más clara. ¿Y para qué queremos o para qué quisiéramos evaluar? Pues bueno, para obtener criterios basados en la evidencia, esto es supremamente importante, como lo mencionamos al principio de esta charla, para analizar un experimento o una situación específica, ¿cierto? Para medir el desempeño de procesos, estrategias u objetivos. Y hay que tener en cuenta que los procesos de evaluación nunca van a llegar al 100% de lo que queremos evaluar. Es un proceso de aproximación continuo y lo debemos entender como tal. Entonces una evaluación no es un hito estático que puede permanecer en el tiempo invariable, sino que tenemos que ser conscientes de que las condiciones medioambientales y de las situaciones varían y eso hace que los procesos de evaluación también deban variar con ellos. Medimos para ver si mejoramos, ¿verdad? O si estamos empeorando en algún aspecto específico. Evaluamos para saber si las acciones realizadas están de acuerdo a los resultados esperados. Nosotros proponemos unas metas o tenemos unas metas que debemos cumplir y necesitamos hacer evaluaciones, mediciones y posteriores evaluaciones para ver si esos resultados están de acuerdo a eso que se había esperado. También lo hacemos para procesos de promoción y retención de personas o grupos de personas, ¿verdad? Que es lo que en inglés se habla como assessment. Y por supuesto para tener una retroalimentación de nuestras acciones. Entonces estas son varias de las razones por las cuales realizamos procesos de evaluación. Ahora bien, aterricemos esto o vayámonos hacia el campo de la investigación. Y en el campo de la investigación, ¿para qué evalúo? ¿Qué es lo que evalúo? Y hay una respuesta que nos da García Romero en el 2014. Y es que él dice que la evaluación de la investigación es crucial para asignar los recursos de modo eficiente. Y ustedes pueden decir que esto es una definición absolutamente neoliberal basada en el mercantilismo de la ciencia. Y posiblemente tengan razón. Sin embargo, estamos en países en vías de desarrollo en los cuales la toma de decisiones para poder administrar y gestionar lo que tiene que ver con el recurso disponible. Recurso financiero disponible, pues es crítico. No somos países tan bollantes como para poder destinar todos los dineros que quisiéramos a la investigación. De hecho, ningún país es capaz de hacerlo. Sabemos que los países que más invierten en investigación lo hacen con el 4% del PIB y nunca va a ser suficiente. Entonces, necesitamos priorizar. Lo hacemos en nuestros gastos financieros comunes de todos los días. Cuando vamos a mercar, pues tenemos que decidir y priorizar qué es importante y qué no para hacer un gasto inteligente. Y de esa misma forma lo hacemos con la investigación. Sin embargo, esta no es la única dimensión. La investigación tiene diferentes dimensiones que se pueden enmarcar dentro de lo que es la gestión de proyectos, dentro de la gestión de proyectos de investigación, si queremos ser mucho más específicos. Un área disciplinar que es nueva para Latinoamérica, en donde no tenemos ni siquiera asociaciones de gestores de investigación consolidadas, pero definitivamente es un área en donde se necesita cada vez más profesionalización. Y las personas que trabajan en esto de forma profesional, pues lo han hecho por circunstancias de la vida. Algunos vienen de la gestión de proyectos y otros vienen incluso de la investigación, de áreas de investigación. Pero ambos tienen que aprender sobre esta dimensión específica que es la gestión de proyectos de investigación. Y entonces, ya hablando específicamente sobre este marco, este marco puede tener diferentes dimensiones. Yo aquí estoy solamente planteando tres, en donde una de ellas es la escala. No es lo mismo hacer la evaluación de un proyecto de investigación, el cual es sido financiado por parte de una institución académica, que, por ejemplo, hacer la evaluación de la investigación de un país, como México, en donde hay diferentes mediciones, son diferentes métricas incluso, pero son retos y ustedes pueden comprender que los procesos de evaluación son bien diferentes para evaluación de proyectos a escala micro que a escala macro. Hay otra dimensión que es si estamos hablando, por ejemplo, de el resultado de una acción que se hace metodológica en frente de una comunidad, la que sea, puede ser bacteriana o puede ser de personas. Y esa intervención, quiero saber qué efecto tuvo en esa población, en esa comunidad. Para ello, puedo hacer evaluaciones ex ante o ex post que me permiten tratar de consignar los efectos de esa intervención. Y para eso ustedes comprenderán que las métricas que se utilizan son diferentes. Y hay otra dimensión que tiene que ver con los ciclos de investigación, desarrollo e innovación, en donde algunas personas todavía hablan de investigación básica aplicada y desarrollo, como si fueran diferentes, incluso dimensiones. Sin embargo, nosotros entendemos en una dimensión del listamiento tecnológico que vaya hacia la innovación, que son estadios diferentes de maduración de una idea que va desde la investigación básica para probar si esa idea tiene algún tipo de sustento hasta llegar al desarrollo de dispositivos, tecnologías o servicios que lleguen a la comunidad. Y dependiendo del estadio incluso en el que yo me encuentre, si todavía es de investigación o ya es de desarrollo o de innovación, podemos tener métricas distintas. Y por supuesto, las intersecciones de estas tres dimensiones van a generar unos procesos de evaluación bien complejos. ¿Para qué todo esto? Para decirles que cuando estamos hablando de evaluación de la investigación es muy importante entender nuestro interlocutor de qué tipo de evaluación y en qué dimensión está hablando. Porque podemos estar malentendiéndonos si estamos hablando de dimensiones diferentes. Esto es muy importante sobre todo cuando uno es gestor de la investigación que tiene una idea clara de lo que quiere evaluar mientras, por ejemplo, un investigador está pensando en algunas de las dimensiones específicas de su proyecto. Supremamente importante de tener en cuenta. Y podemos decir que podría haber un marco conceptual para la evaluación de la investigación y el desarrollo. Usualmente, y lo más común, es que los términos que están en recuadros de color son los que más utilizamos o más estamos o hemos utilizado históricamente respecto de la investigación. Y los que encontramos en los recuadros blancos no son métricas que sean fáciles de obtener y que requieren de niveles mucho más maduros de procesos en las instituciones. Incluso contemplan tener sistemas de información de gestión de la investigación ya implementados en donde yo pueda colectar estos datos. Sin embargo, pues ustedes se pueden dar cuenta que en los outputs, en lo que se llaman los outputs de investigación, pues tenemos tanto publicaciones como propiedad intelectual, como las creaciones artísticas e incluso la formación de capital humano, que son métricas de las cuales hacemos cuenta con frecuencia. Mientras que los inputs, pues no son unas métricas que utilicemos usualmente. Sin embargo, para demostrar capacidades o incluso hacer un setup del inicio del proyecto, pues es bien importante tener esto claro para poder entrar en fases de negociación con socios como empresas u otras instituciones diferentes. Con respecto a los procesos y a los impactos, pues los impactos son un tema abierto de discusión hoy día, cómo colectar la información de los impactos de la investigación y cómo hacer una apropiada medición de ellos y incluso la clasificación. Y con respecto a los procesos, pues esto tiene que ver con la operatividad de los procesos de investigación en la universidad para hacerlos mucho más eficientes y saber cómo se está comportando, las tasas de éxito, etcétera, etcétera, que son datos que son importantes cuando estamos hablando de gestión de la investigación tanto a nivel macro como a nivel micro incluso. Bien, las métricas, aparte del error de medición que podemos tener, es decir, piensen, para hacer una analogía, en el metro de costura, y esos metros de costura son incluso elásticos, o sea que si yo los tenso mucho se van a deformar, y esto sería un error de medición. No estoy hablando de esos errores de medición, o de que la muestra no sea apropiadamente tomada, que tengamos, que no hayamos evaluado previamente el tamaño de la muestra que tenemos que hacer, etcétera. Esos no son los errores a los que yo me refiero. Estoy hablando de factores que afectan la métrica independientemente del desempeño del método de investigación que estoy utilizando y de la forma de medición que estoy utilizando. Hay factores que afectan estas métricas y ya vamos a hablar de ello. Lo primero es decir que todas las métricas tienen limitaciones, que no hay una métrica perfecta y que es necesario conocer las limitaciones para poder utilizarlas correctamente. Voy a hacer un ejemplo. Yo podría tomar la medida del sitio donde estoy sentado al estacionamiento más próximo como utilizando la balanza con la que me peso todas las mañanas. Algunos pensarán que es una forma absurda de hacerlo, pero yo puedo poner una balanza, dos balanzas, tres balanzas y así tomar la medida de la distancia de donde estoy sentado al estacionamiento más próximo. Por supuesto, no es la forma adecuada de hacerlo. Para ello hay otras formas mucho más adecuadas, por ejemplo, utilizar decámetros o pentámetros o herramientas en general que sean diseñadas para medir distancias. Con la balanza puedo medir una distancia de forma imperfecta y a su vez la balanza es mucho mejor instrumento para medir pesos que para medir distancias. Y eso nos ocurre con las métricas para la investigación. No tenemos claridad de cómo se utilizan, para qué se utilizan y cuáles son sus limitaciones y esto hace que a veces midamos distancias con balanzas para pesar. Hay otro aspecto que es bien importante. Hay una parábola india que habla de los hombres ciegos y el elefante y básicamente lo que nos dice es que tenemos que utilizar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas para evaluar, tratar de evaluar el 100% del objeto que queremos evaluar. Si yo solamente estoy utilizando una perspectiva como lo que ocurre aquí en la caricatura, pues voy a tener una visión sesgada de la realidad. Y tenemos que ser conscientes de que por más número de métricas que utilicemos va a ser muy difícil tener una visión del 100% de la realidad. Vamos a poder ver solo lo que las métricas nos permitan observar. Entonces la moraleja de todo esto es que tenemos que utilizar diferentes o sea, tenemos que utilizar diferentes métricas, conjuntos de métricas si en simultáneo para medir, para evaluar un fenómeno en específico y tratar de aproximarnos de la mejor forma a la realidad. Y ahora sí, me gustaría que viéramos si hay algunas preguntas hasta este punto de la charla. entonces por favor en el chat pueden dirigir las preguntas a Carlos Manuel y a ustedes para tratar de resolverlas. Gracias, Carlos. Les comento rápidamente en el chat van a poder ver la opción de enviar a y ahí envían a Carlos ustedes y van a tener la opción de enviarlo a los co-anfitriones o al host. Por favor, no lo envíen al anfitrión porque él tendrá que redireccionar las preguntas. Gracias, Carlos. Si no pueden escribir en el chat por favor pongan una X en el ícono para saber si pueden visualizarlo. Y si sí, por favor pongan una palomita. Ah, ok. Ya, me indica Daniel que está recibiendo todos los mensajes Carlos y que le están diciendo las personas que todo bien, que no tienen preguntas hasta este momento. Y algunas personas sí me han contestado con el ícono. Muchas gracias. Ah, bien. Aquí ya empiezan a preguntar. Ok. Raúl me pregunta cómo saber hasta cuántas métricas tomar. Bueno, nosotros tenemos una metodología diseñada para hacer estos procesos de evaluación para generar lo que llamamos una canasta de métricas y Raúl lo que esperamos es que apenas podamos hacer viajes la segunda parte de esta charla sea hacer ese taller en el cual podemos aprender cómo hacer para tomar para saber cuántas métricas debemos tomar o cómo hacer para priorizar las métricas en caso de que no tenga tiempo para tener todas las métricas posibles. Se pueden utilizar métricas en estudios sociales en todos los estudios en estudios sociales se usan métricas de hecho Marta Angélica y ahora vamos a ver en qué contexto. Me pregunta Jerjes si usted cree que están utilizando que están usando métricas incorrectas para medir los efectos de la pandemia actual. Esto es sobre la investigación y no sobre un proyecto de investigación actual. Entonces esto es otro tema diferente. ¿Varía la evaluación de un país a otro? La evaluación Guadalupe cuando estamos hablando de procesos de evaluación estamos hablando de una cosa diferente a las métricas. Vamos a hacer énfasis en esa diferencia ahora más adelante. ¿Continúa validada la separación de investigación básica aplicada y desarrollo? Sí, pero yo creo que no es útil. Se sigue haciendo pero no la veo tan útil hoy día. Ana dice me gusta mucho la página del Cine para consultar los temas de investigación. Bueno, listo. Raúl de repente va a preguntar algo. No, bueno, entonces continuemos y seguramente van a seguir apareciendo preguntas más adelante. Entonces vamos a hablar de tamaño. El tamaño, algunas métricas están influenciadas por el tamaño. Estas métricas se les denomina Power Metrics. Entonces si yo les pregunto cuál es el país de Latinoamérica que más publicaciones científicas hace, ustedes seguramente dirían que Brasil. Pues porque ese es básicamente. Pero si les pregunto el por qué, me van a dar diferentes respuestas, ¿no? algunos me dicen, algunos han dicho cuando pregunto esto, que tiene que ver con las políticas estatales con respecto a la investigación, sí, seguramente sí, que tiene que ver con la inversión que hace Brasil en investigador, es posible, pero ninguna de esas respuestas justifica la diferencia de publicaciones entre países, por ejemplo, como Brasil y México. básicamente porque la cantidad de publicaciones de una entidad están afectadas por la población de esa entidad. Si la entidad que estamos hablando es a nivel país, pues el país que tenga más población va a ser el que más publica, es así de simple. De forma tal que cuando yo quiero comparar entidades de diferentes tamaños, debo pensar en qué denominador voy a utilizar para poder hacer esa medición, para que la medición sea justa, esté en justas proporciones, esté normalizada, se llama. Entonces, yo podría, si quiero comparar la cantidad de publicaciones entre Brasil y México, pues ya voy a saber que Brasil por tener más población, va a tener mayor cantidad de publicaciones que México. Y para ser justo en la comparación, debería hacerlo, por ejemplo, dividiendo por 100.000 habitantes o por millón de habitantes o por número de doctorados por mil habitantes o por 100.000 habitantes, por cantidad de doctorados por 100.000 habitantes. De esta forma, yo normalizo esa métrica que es una power metric para utilizarla de la mejor forma posible. Entonces, todas las métricas que tengan que ver con cantidad de publicaciones y que tengan que ver con conteo de citaciones son power metrics y tengo que normalizarlas porque van a estar afectadas por los niveles poblacionales. Entonces, yo puedo contar efectivamente cuál es la producción de un país como México, puedo contar la producción de un país como Brasil, pero cuando voy a comparar entre las diferentes entidades es donde debo ser cuidadoso en la utilización de las métricas. Por supuesto, si yo estoy haciendo una evaluación solamente dentro de Brasil y yo quiero ver si ha progresado o no la producción científica, pues no necesito normalizar porque voy a comparar entre los años pero dentro de la misma entidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la primera dimensión que afecta a las métricas independiente de su desempeño es el tamaño. Scolarity Output es la forma en que se menciona en inglés es la productividad de una entidad. Es decir, todos los productos académicos excepto tesis y patentes es lo que se denomina Scolarity Output para una entidad. Y Citation Count es la suma de todas las citas recibidas por todas las publicaciones desarrolladas por una entidad o una persona o una revista. La siguiente dimensión que afecta a las métricas independientemente del desempeño es la disciplina. El área disciplinar en la cual trabajemos tiene diferente número de citaciones esperadas. Voy a hacer énfasis y a detallar un poco más de esto. Ustedes ven al lado derecho de la imagen el estimado de citas dependiendo de diferentes áreas del conocimiento. De forma tal que si yo publico en neurociencias la cantidad de citas esperadas para una publicación de neurociencias es mucho más alta que para ciencias de la vida y muchísimo más alta que para artes y humanidades. ¿Y esto por qué ocurre? Por el desempeño epistemológico de cada uno de los dominios de la ciencia. Entonces, voy a hacer un ejemplo en donde podemos visualizar esto en dos extremos radicales. En matemáticas, en el área de matemáticas puras, hay áreas de la topología, hay temas de investigación en topología tan específicos que pueden tener menos de cincuenta personas vivas investigando en esa área en este momento en el mundo. Si uno de estos investigadores saca un artículo sobre esta área de investigación, va a ser muy complicado que yo espere cincuenta citas o cien citas si solamente hay cincuenta investigadores vivos en el mundo. Entonces, el esperado de citaciones para este tipo para esta área del conocimiento es diferente así en un ejemplo contrario. Yo tengo un artículo de física de altas energías de esta investigación que se está haciendo en el colisionador de drones en donde el análisis de los datos requiere que sea distribuido y hay mil quinientas, dos mil quinientas, tres mil quinientas personas como coautores de un mismo artículo. Para un artículo de esta área disciplinar cien citas se van a obtener incluso antes de que el artículo sea publicado. ¿Qué determina esto? La frecuencia de las publicaciones, la longitud de la lista de referencias y la cantidad de coautores de los artículos. Entonces, fíjense que tratar de utilizar las métricas de citación, por ejemplo, sin normalizar para diferentes áreas del conocimiento, es un error, es una mala práctica. Pero tenemos afortunadamente métricas que hacen esa normalización y aquí les les indico algunas de ellas. Por ejemplo, el Fight Weighted Citation Impact FWCI para los amigos, es una métrica que normaliza por las citaciones esperadas por disciplina. Entonces, ustedes ya saben que pueden comparar médicos con abogados con respecto a sus citaciones utilizando el Fight Weighted Citation Impact y no van a estar cometiendo ni una mala práctica ni una imprecisión. Si lo hago solamente por las citas, sí estoy cometiendo una injusticia con algunas de las dos disciplinas. El Publications in Top Journal Percentiles es otra métrica y dejo los nombres en inglés para que ustedes cuando las vean en diferentes lugares, pues sepan de qué estoy hablando porque las traducciones aquí sí son fatales y uno termina sin entender de qué se trata y cuál es la métrica. Entonces, las publicaciones en los percentiles más altos es otra métrica que me permite comparar entre diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque los matemáticos usualmente publican en revistas de matemáticas y los antropólogos usualmente publican en revistas de antropología. Entonces, si yo cuento las publicaciones de un matemático en las revistas de los percentiles más altos de matemáticas y cuento las publicaciones de un antropólogo en las revistas más de percentiles más altos de antropología, pues, estoy ponderando de alguna manera las situaciones esperadas para cada uno de ellos, por ejemplo. Y existen otras métricas que son exclusivas de revistas como el SNIP y el SJR. El SNIP me pondera, es una métrica que pondera las citaciones para una revista en un año específico dividiendo por las citas esperadas para esa área del conocimiento. Y el SJR, que es el Chimago Journal Ranking, que seguramente ustedes conocen, pues, hace algo similar utilizando su propio indicador de prestigio, que es el que ellos utilizan para generar su ranking y sus métricas específicas en el Chimago Lago. Ahora bien, el tipo de publicación también afecta las métricas. No es lo mismo publicar un artículo de revisión, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en el histograma, que publicar un artículo de negocios o publicar un libro. Si yo publico un libro, las citaciones esperadas en promedio son casi, son un poco menos de la mitad de las citaciones esperadas para un artículo de revisión. En términos generales. No estoy hablando solo de libros de ciencias sociales, sino libros en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, sabemos también que dependiendo del área del conocimiento, pues hay productos que son productos de investigación que son más comunes o más o son preferidos por diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, los artículos en conferencia van a tener mayor probabilidad de ser generados en una persona que trabaja en áreas de ingeniería, específicamente si trabajan en áreas de computación, que de una persona de otra del conocimiento. Y lo mismo con los capítulos de libro o los libros. Son más probables que las personas en ciencias sociales, artes y humanidades publiquen o generen sus productos de investigación en estas modalidades que en otras. Por lo tanto, comparar personas de diferentes áreas del conocimiento requiere que también normalicemos por tipos de publicación. Y ustedes comprenderán que eso es una métrica compleja. Sin embargo, la métrica que habíamos hablado anteriormente, el File Weighted Citation Impact, también me normaliza por tipo de publicación. Entonces, es una métrica que definitivamente me permite comparar entre diferentes áreas del conocimiento. Porque me normaliza tanto por tipo de publicación como por área del conocimiento. Otro aspecto que es muy importante es la cobertura de la base de datos y la base de datos de la cual usted esté obteniendo la información. No es lo mismo hacer un análisis de citación de su biblioteca personal, que seguramente por más grande que sea, no tendrá muchos ejemplares, que hacerlo sobre el repositorio institucional, que hacerlo sobre un índice global. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan cómo se obtiene la información de la base de datos que usted está utilizando para generar sus métricas y cuál y cuál es la cobertura de esas bases de datos. En términos concretos, no es lo mismo obtener un índice H de Scolar que de Scopus, que del repositorio o que de Web of Science, porque las coberturas y la forma en que se colecta la información en cada una de las bases de datos es diferente y su responsabilidad es entender cómo funcionan estos sistemas de información, cómo se colecta la información y cuál es la cobertura de esos sistemas de información. Repito, es indispensable conocer el tamaño del sistema de información y cómo se colecta la información porque las métricas se van a calcular a partir de los datos que están colectados en esos sistemas de información. Entonces es responsabilidad de nosotros como investigadores o como gestores de información entender cómo funcionan estos diferentes bases de datos. Finalmente el tiempo. El tiempo es radicalmente importante cuando estamos hablando de las dimensiones de las diferentes métricas. Si yo soy un investigador que tengo 20 años de vida mis posibilidades en la vida de haber producido un artículo indexado van a ser mucho menores que si yo soy un investigador que tiene 20 años pero de investigador. Entonces el tiempo es bien importante cuando estoy comparando y ojo porque es importante en comparación entre personas de diferentes edades. El índice H de un investigador de 20 años de vida no puede ser el mismo de un investigador de 20 años de carrera. Por lo tanto cuando trabajamos con el índice H es indispensable tener en cuenta que es afectado por diferentes métricas como el tiempo como la disciplina y la tipología de productos. Entonces estaría cometiendo una mala práctica en utilizar el índice H grueso y crudo para para comparar investigadores de ciencias humanas artes o humanidades e incluso entre ellas y un investigador de física por ejemplo. que tenemos para solucionar este problema por ejemplo hay normalizaciones del índice H respecto de el tiempo en el que se va a hacer la medición. Entonces existe el índice H5 por ejemplo que toma únicamente los cinco años más recientes para hacer el cálculo y aquí ya normalizamos o evitamos el problema de la normalización del tiempo y lo normalizamos de alguna forma. Es muy importante para todas las métricas de citación tener en cuenta que las citaciones son afectadas por el tiempo de forma sensible. Si yo publiqué un artículo esta mañana salió publicado el número de citas esperadas para esta hora del día es cero. Puede que tenga una pero lo esperado sería cero. Pero ese mismo artículo dentro de dos años las citaciones esperadas no van a ser cero. Va a ser un número diferente dependiendo de qué del área del conocimiento del tipo de documento pero va a ser diferente sin duda. Recuerden que las citaciones son como el buen vino que con el tiempo maduran y se ponen mucho mejores. Entonces métricas como el Publications in Top Journal Presentation se puede utilizar para normalizar este tipo de métricas o asuntos como por ejemplo normalizar por tiempo cinco años como lo hace el índice H5. Recuerden que el índice H no es un concepto como bueno pero ahorita vamos a hablar de eso. Bien y entonces entremos ya en el campo de las métricas en detalle. ¿Cómo las obtengo? Usualmente las métricas se obtienen de sistemas de información y de sistemas de información de gestión de la investigación también o de índices. Entonces las universidades tienen sistemas de información para gestión de la información en donde son bases de datos que organizan estos datos relacionando proyectos con productos con personas con instituciones y esto es lo que se conoce como un Research Information Management System. Si estás sobre un protocolo específico que se llama CRIS que es un estándar de datos pues muchísimo mejor. Y también tenemos las fuentes de los repositorios institucionales que colectan información y deberían colectar métricas a partir de eso que se encuentra dentro de los repositorios. Si su repositorio no está colectando métricas hable con su bibliotecario para tratar de mejorar eso. Y también hay plataformas que las calculan por mí. Entonces no tengo que destinar tiempo en el trabajo de calcular las métricas sino ya hay plataformas que las calculan por mí. Para los que no conocen este símbolo significa snowball matrix y es un copito de algodón un copo de nieve con una S por dentro. Esto significa snowball matrix. ¿Y qué es snowball matrix? ¿O qué son las snowball matrix? Son unas métricas que se desarrollaron a partir del trabajo mancomunado de 14 instituciones académicas del Reino Unido, de universidades del Reino Unido, en conjunto con la empresa privada para definir clara e inequívocamente aspectos que permitan comparar diferentes unidades de investigación de modo equitativo. Es decir, que una comparación, se puede hacer una comparación de pedras con manzanas, es decir, de diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, diferentes instituciones o diferentes tamaños de forma equitativa. Entonces, que las comparaciones se conviertan en comparaciones de manzanas con manzanas porque se normalizan las métricas de investigación. Y estas métricas están colectadas en recetas. Los métodos, las metodologías de cómo obtener esas métricas porque ustedes las puedan calcular son metodologías abiertas. La metodología es abierta. Entonces, usted puede leer ese recetario, descargar su conjunto de datos y calcular las métricas. Eso es lo que significa que sean abiertas. Las metodologías son probadas y serán siempre esas metodologías comparadas compartidas gratuitamente. Y todas las empresas que la calculan hacen el compromiso de no cobrar por el uso de las metodologías. Sin embargo, si usted es una universidad que tiene un grupo inquieto de gestores y ingenieros, usted podría ofrecerle por un módico costo el cálculo de las métricas a otra institución. Eso es posible. La otra institución verá si le quiere pagar o no, pero si definitivamente decide utilizar las recetas y calcular esas métricas por su cuenta, pues, le dejaría de pagar usted por ese cálculo. Eso es parte de lo que se puede hacer con el Noble Metrics. Hay otro conjunto de métricas que están enmarcadas dentro de Plum X y ustedes ven allí una infografía, ven como cinco figuras con círculos de diferentes colores. Cada color representa una dimensión distinta, una categoría distinta dentro de Plum X que ya vamos a ver y entre más grande o más chica sea esa circunferencia de colores pues va a significar que la institución tiene más o menos métricas colectadas en cada una de esas categorías. En sí mismo el símbolo se llama Plum Print y es una infografía que representa la colección de más de 40 métricas distintas que colecta Plum X y que es que ¿dónde colecta Plum X? Bueno ¿o qué colecta Plum X? Plum X no solo colecta métricas de publicaciones en versión final también rastrea otras versiones previas a la versión final como versiones del editor Green Open Access Preprints y otra serie de diferentes formas o etiquetas de publicación que es muy importante pero además de eso les quiero contar que en este momento Plum X calcula métricas para más de 7700 millones de publicaciones distintas no solamente artículos sino de publicaciones distintas ¿por qué? porque está siendo aplicado para calcular métricas por ejemplo a cielo a todo lo que se encuentra dentro de cielo México y cielo Brasil todo lo que se encuentra dentro de Scopus todo lo que se encuentra dentro de un sistema de repositorios que se llama Digital Commons y todo lo que se encuentra dentro de IDT que es similar a un cielo pero chino y tiene millones de publicaciones utiliza WordCat de OCLC para descargar la información de los libros electrónicos de Amazon de Goodreads y de Wikipedia de forma tal que ya tenemos algunas métricas así sean alternativas para poder empezar a evaluar los libros y esto es supremamente importante yo sé para las personas que trabajan en libros bueno los Research Output se acuerdan que habíamos hablado que era la producción académica de una institución pero esto estaba circunscrito a solamente los productos que colectan citas los productos citacionales sin embargo en Plomex hay 67 tipologías distintas de productos de investigación a los cuales ellos llaman artefactos y aquí ustedes pueden ver en el histograma los artefactos algunos de los artefactos citacionales y de otras tipologías como por ejemplo videos de los cuales Plomex colecta información de esas 67 tipologías los invito a que se fijen en las que están en azul que para mí son tipologías no convencionales entonces allí están por ejemplo archivos de audio código de software ensayos clínicos mapas partituras musicales estándares políticas públicas tesis artes visuales páginas web etcétera performance performance artísticos imágenes conjuntos de datos y los demás que están allí y sobre todos estos productos ya puedo estar colectando alguna métrica por lo menos alguna métrica diferente entonces fíjense que ahora para procesos de evaluación no de medición sino de evaluación de la investigación ya no tengo que circunscribirme solamente a los productos que producen citas a los productos literarios puedo ampliar la tipología de productos de investigación a un universo muchísimo más grande que hace mucho más interesante la evaluación de los procesos de investigación y aquí empiezo a responder algunas de las preguntas sobre las métricas en ciencias sociales y ustedes ya se pueden imaginar bien clomex tiene cinco categorías como les como les mencioné la verde es de uso es decir clics visitas descargas existencia libres por ejemplo la morada es de capturas entonces captura bookmarks en favoritos en gestores de en gestores de referencias como mendeley por ejemplo dimensiones por ejemplo en wikipedia en blogs científicos en reseñas entonces la amarilla es esa la azul es de redes sociales o medios sociales de comunicación como twitter como facebook en donde yo puedo ir consignando cuántos likes o retweets se han tenido o shares y cuántas veces se ha compartido y la naranja es la de citaciones propiamente dicho entonces son en índices de citas como scopus por ejemplo citaciones en patentes citaciones en protocolos clínicos citaciones en políticas públicas citaciones en software y fíjense que al tener colectadas estas métricas yo ya estoy moviéndome desde la propia cita hacia la medición del impacto porque las citas en por ejemplo en protocolos clínicos es un impacto en salud de mi investigación o las citas en políticas públicas es un impacto en mi investigación en impacto social o las citas en patentes o en software pueden tomarse como unas aproximaciones al impacto en tecnología bien ustedes tienen scopus y saben perfectamente en que consiste scopus pues en scopus ya hay varias de estas métricas calculadas entonces por ejemplo en scopus están calculadas todas las métricas de plome x para los artículos y por supuesto por transitividad las puedo llevar a las personas a los autores y a las instituciones pero eso requiere de un trabajo pues adicional y ustedes pueden ver allí que hay algunas métricas que son para instituciones o personas hay otras que son exclusivamente para revistas y otras para los artículos importantísimo mencionar que las métricas de revistas para revistas no se deben utilizar para evaluar personas vamos a hacer más énfasis en esto en el futuro y hay otras plataformas como Saibal que tienen otra gran cantidad de métricas que ustedes pueden ver allí solamente para ejemplificarles algunas de las plataformas que ya calculan métricas para mí de forma que yo lo único que tengo que hacer es utilizarlas me evitan el proceso de medición y ya solamente utilizo esos valores en los procesos de evaluación vamos a hablar de algunas de las métricas de las más comunes no de todas porque nos tardaríamos muchísimo tiempo hablando de todas las métricas en este momento hay cerca de ciento y tantas métricas que se pueden utilizar y para que ustedes se hagan a la idea fíjense que en la parte inferior hay un copito de nieve de Snowball metric es decir esto es una métrica Snowball y aquí arriba me dice si se puede aplicar a personas artículos o revistas en este caso esta métrica se puede aplicar para las tres por eso están los tres iconos y es la métrica de citation count que es el número de citaciones acumuladas desde su publicación ustedes me van a perdonar yo dejé el nombre de la métrica en inglés para que sea mucho más fácil después para ustedes localizarla pero las definiciones y los tips están en español pues para que podamos entenderlo de una forma más directa entonces el conteo de citaciones creo que es conocido para todos tiene que ver con cuántas citaciones han sido acumuladas desde la publicación del documento hasta la fecha que estoy haciendo el conteo para los diferentes artículos y para personas pues es el acumulado de toda su producción bibliográfica y para las revistas de todos los artículos y para las instituciones de todos los autores vinculados a esa institución está el conteo de documentos que es similar al conteo de citaciones para los documentos entonces el número de artículos publicado por un individuo o por un grupo de individuos o una revista entonces fíjense que esta métrica si no se aplica a artículos si no se aplica a individuos o a revistas y por supuesto como se pueden dar cuenta es una métrica snowball o sea es una métrica abierta recuerden los autores esto es muy importante que si utilizan org id esto es un identificador académico que puede ser utilizado para diferentes sistemas de información por ejemplo Scopus Researcher ID Crossref y PubMed pueden utilizar este identificador ¿por qué hago mencionar esto cuando estoy hablando de las publicaciones por un individuo? porque es una invitación a que ustedes revisen si solo tienen un identificador de Orkid ID o de Orkid o tienen varios entren a Orkid y búsquense a ver si ustedes tienen uno o varios recuperen la contraseña y por favor manténgalo actualizado porque como se puede utilizar esta métrica por diferentes sistemas de información pues si ustedes mantienen eso actualizado y con datos reales pues los sistemas de información van a reportar esto y sus contenidos van a ser los mejores y más apropiados posibles de la métrica que ya habíamos hablado anteriormente el File Weighted Citation Impact conocido también como FWCI que es el número de citaciones recibidas por un documento sobre básicamente el número esperado de citas para documentos similares y que son documentos similares documentos similares son que sean de la misma disciplina y que sean del mismo tipo de documento entonces ¿cómo se entiende el FWCI? cuando el FWCI es 1 ese es el rendimiento esperado en el mundo para el mundo o sea cuando yo tengo un FWCI de 1.48 significa que estoy que tengo un 48% de citas más que las esperadas para el promedio del mundo y si estoy por debajo del 1 pues eso lo que significa es que estoy por debajo y tengo oportunidades de mejora en ese sentido bueno con respecto al índice H el índice H es el número de artículos de una colección X que hayan recibido el mismo al menos el mismo número de citas durante todo el periodo por ejemplo un índice H de 8 significa que 8 de los artículos de la colección de una persona o sea 8 de los artículos de esa persona o por lo menos 8 de los artículos de esa persona han recibido por lo menos 8 citas cada uno el índice H no se distorsiona un documento no se distorsiona por cosas como por ejemplo un documento muy citado yo puedo tener un documento citado mil veces o 400 veces pero el índice H no se va a ver afectado por ello porque es esa relación entre de los mínimos de citación para un mínimo número de artículos sin embargo ustedes ya saben que es afectado por el tiempo y por las áreas disciplinares entonces el índice H y por supuesto por la base de datos en donde lo calcule entonces no es lo mismo el índice H de escolar que el índice H de scopus que el índice H del repositorio porque todos tienen objetivos distintos y colectan diferentes tipos de información o tienen diferentes políticas para capturar la información más bien es un snowball metric como ustedes pueden ver y tiene variaciones como el índice H5 o el índice H3 cosas de estas el site score es una métrica que se utiliza solo para revistas y si se dan cuenta no es una métrica abierta es una métrica privativa entonces son las citaciones en un año a documentos publicados en los tres años anteriores esa métrica va a sufrir una actualización este año además y es integral y habla del impacto de la citación en una revista por lo tanto no es correcto aplicarla a personas hay un rango de site score es decir si se ordenan todas las revistas de la que más valor tiene a la que menos valor tiene se va a generar un rango y cuando yo tengo cuando yo tengo esos rangos ordenados del que más tiene al que menos tienen una métrica específica yo puedo aplicar la medida estadística de cuartil y puedo tener cuartiles de site score que ustedes los van a ver disponibles en Scopus otra medida para revistas es el chimago journal rank el SJR que es similar a el site score solo que ellos tienen un factor de reputación que calculan en chimago y sobre eso se generan estos rankings y estos cuartiles entonces aunque la aunque la medida de chimago es obtenida con datos de Scopus no es generado por Scopus ni por el Sevier sino es calculado por el chimago lab y el chimago lab a su vez después de calcular le indica a Scopus como quedaron sus evaluaciones sus evaluaciones está el SDIM del cual ya habíamos hablado que es el Source Normalized Impact Per Paper que es el número de citas de la revista por artículo dividido por el potencial de citación de su campo temático eso que quiere decir que normalizo por las citaciones esperadas por el área de desempeño por el área temática de la revista y es un indicador de revista y no debe ser utilizado en personas y ahora el papá el papá porque fue el primero de las métricas bibliométricas el Journal Impact Factor el factor de impacto tampoco es una métrica abierta fíjense que ninguna de las métricas de revistas que mencionamos acá están son abiertas sin embargo hay otras que sí y este esta métrica calcula al igual que Sidescore o similar a Sidescore y similar al SJR las citaciones pero cuando se generó el factor de impacto el Journal Factor se hizo en los 80 y en los 80 no había ni tantas publicaciones ni tantas revistas entonces se hizo un cálculo que las revistas maduraban sus citas en un periodo de dos años hoy con la cantidad de publicaciones científicas que hay pues se sabe que ese tiempo es muy corto para que maduren las citas y por lo tanto se han hecho métricas que contemplan o colectan citas de los últimos tres años dándole tiempo a ese artículo que madure en el conocimiento humano pero el Impact Factor ha permanecido con esos dos años y es una métrica con la cual se pueden comparar incluso revistas de hace mucho tiempo es producido perdón es generado por Clarivate entonces solamente en las plataformas de Clarivate como Web of Science van a encontrar esta métrica referenciada hay otra métrica que es el Scolarity Activity Online esta métrica nos habla de la cantidad de usuarios que añadieron un artículo a su biblioteca personal en la red de colaboración pues por ejemplo un solo ejemplo si usted si su artículo está capturado en Mendeley por 500 personas pues le va a marcar una métrica de captura de 500 más las métricas de descarga etcétera Snowball y se puede aplicar a los artículos Scolarity Comentario Online pues es el número de menciones en blogs científicos o sitios web académicos que se realizan y pueden ser colectados es una métrica Snowball Métrica el Social Activity Online es el número de menciones en centro de micro blogging como por ejemplo Twitter, Facebook etcétera y es una métrica Snowball Métric pero además es una métrica alternativa como vimos como vimos anteriormente entonces Plomex captura ese número de tweets y las menciones en medios en medios de comunicación masivos de impacto de gran impacto social como por ejemplo televisión, radio y prensa entonces colectamos cuántas veces ha salido la referencia de un artículo o de una investigación en medios de comunicación hay otra métrica que es el percentile benchmark que se aplica para artículos por ejemplo y compara los artículos de la misma edad diaria temática y tipo de documento en una ventana de 18 meses entonces entre más alto sea la referencia del percentile pues mucho mejor y esto está en Scopus para las citas de forma disponible finalmente para no aburrirlos más hay outputs en las revistas de los percentiles más altos entonces hasta qué punto los documentos de una entidad de investigación o de una persona están presentes en los percentiles más citados de un universo de datos en Saibal por ejemplo ustedes encuentran esta métrica y yo puedo revisar la métrica para el percentil 25 o sea el cuartil más alto el percentil 10 el percentil 5 o el percentil 1 y me ayuda a tener mucha más claridad de el posible impacto de la investigación que tenga ese ese que está relacionada con ese artículo que se publicó bien entonces hasta aquí voy a parar otra vez un segundo y ustedes me comentan si tienen algunas preguntas respecto de lo que hemos hablado hasta el momento para entrar en el tema de evaluación ya directamente entonces sobre métricas tenemos alguna pregunta adicional se durmieron todos no puedo creer que de 300 personas no haya una preguntita en este momento ya tienen desbloqueado el chat para que le escriban al anfitrión que es Carlos esta vez me llegó a mí una pregunta Carlos me dice los artículos es de Cochrane disculpen de Cochrane son más citados solo por ser revisiones o por otra razón y como segunda pregunta dice en Flumex Flumex mencionó colaboración con OCLC podría especificar un poco más por favor ah bueno aquí lo tengo pues Flumex captura datos que son generados por OCLC como ustedes saben OCLC captura una gran cantidad de datos entonces Flumex utiliza a OCLC como fuente de datos para hacer los cálculos de las diferentes métricas y con respecto a Cochrane pues ya sabemos que los artículos de revisión son los artículos que más citaciones tienen en promedio sin embargo habría que hacer un análisis ya mucho más detallado de las citas y de los tipos de artículos para ver porque puede estar influenciado no solamente no solamente por ser artículo de revisión sino por el área disciplinar eso también afecta a ver donde iba yo por acá esto es lo de Cochrane escolar y tibia PUT va relacionado con las tesis como productividad de una universidad no el Scolarity no incluye ni tesis ni patentes ¿cómo se llama la productividad de la investigación de una institución o de la universidad misma? se contempla como Scolarity pero no se contemplan ni las tesis ni las patentes esto fue pregunta de Verónica pregunta de Crystal el factor de impacto de una revista está basado en la calidad de las investigaciones no no tenemos ninguna forma de medir la calidad de las investigaciones excepto leyendo el artículo por pares evaluadores por expertos las métricas cuantitativas desgraciadamente no son una medida de la calidad pero si pueden ser aproximaciones a la medida de la calidad pero la calidad ni la importancia de la investigación está dada por estas métricas ninguna de las métricas mediométricas son aproximaciones a ello si Scolarity ya la leí voy en Crystal voy en Isaías las métricas que se utilizan solo son solo cuantitativas o también cuantitativas cualitativas también cualitativas ya vamos para allá Fanny dice que todo muy claro gracias PlomX también calcula las métricas de WOS yo no sé tendrían que mirar en WOS a ver si tiene PlomX yo la verdad no entro hace mucho tiempo a WOS entonces no sé si no sé si WOS esté calculando métricas alternativas la verdad creería que no creería que no Julio bueno pero es que es diferente una cosa es que se calcule en WOS y otra cosa las publicaciones que estén en WOS y ustedes saben que hay un sobrelapamiento de los datos que hay en WOS con Scopus entonces un altísimo porcentaje de la información que está de los artículos que están en WOS están en Scopus y en Scopus ustedes pueden ver las métricas alternativas entonces no sé cómo interpretar la pregunta Verónica pero espero haber contestado cualquiera de las dos interpretaciones Julio Romero Ibáñez ¿cómo elegir entre usar Sidescore? me imagino que en vez de JIF quiso decidir Journal el Chimago Journal Ranking o no sé qué es JIF si quiso decidir Chimago Journal Ranking son dos métricas que miden diferentes cosas entonces usted tiene que estudiar los detalles de Sidescore y de la métrica que quiera ver para saber cómo se utiliza no es lo mismo utilizar un alicate que un martillo aunque con los dos puede clavar una puntilla pues uno de los dos es mejor eso es la analogía que yo le puedo hacer Cristel me hace carita de interrogación no sé qué significará Francisca si quiero evaluar la producción científica dermatológica ojo porque estamos hablando de métricas y usted ya me está hablando de evaluaciones la primera diferencia es que una cosa es una evaluación y otra cosa son las métricas voy a seguir leyendo la pregunta quiero evaluar la producción científica de dermatología de los países latinos en revistas del primer percentil solamente cuáles métricas me diría cuáles métricas me diría no usted mide cuáles métricas utilizaría de pronto sería y cuando estemos hablando de evaluación usted me tiene que decir qué es lo que quiere evaluar no no basta con la producción científica la producción científica puede ser una métrica solamente de cuántos artículos hay pues yo puedo decidir la revista tal tiene tantos artículos la revista tal tiene tantos x artículos la otra y la otra z pero no creo que eso sea lo que usted necesite ya vamos a hablar de las canastas de métricas y cómo se hacen esas combinaciones cómo se determina el cuartil de una revista dependiendo del indicador que usted tenga entonces puede haber cuartiles en sitescore cuartiles en en journal en en chimago journal ranking o cuartiles del factor de impacto se hace un ranking y se aplica una fórmula estadística que se llama de cuartil carlos la puede buscar en wikipedia es una medida estadística para listas ordenadas el IF versus Q1 el factor de impacto me imagino versus Q1 que métricas no el Q1 no es una métrica el Q1 es una clasificación el factor de impacto genera una métrica que es la métrica de factor de impacto es un valor puede ser 1 2 3 4 8 50 500 entonces esa métrica se le aplica a una serie de revistas entonces tengo 5000 revistas y les calculo el factor de impacto algunas van a tener uno otras van a tener dos otras van a tener 40 otras van a tener 50 otras van a tener 100 otras van a tener 500 ordeno esa lista de la mayor a la menor de revistas porque como las ordeno por el factor de impacto que se calculó y a eso le aplico una clasificación que se llama cuartiles la encuentran en wikipedia busquen cuartil en wikipedia es una fórmula estadística y eso que hace me agrupa me clasifica las revistas en unos grupos en cuantos cuatro grupos el grupo de cuartil 1 el grupo de cuartil 2 el grupo de cuartil 3 y el grupo de cuartil 4 punto también lo puedo hacer con deciles y entonces voy a hacer 10 grupos o lo puedo hacer con percentiles y lo voy a hacer en 100 grupos entonces dependiendo de la granularidad con la que yo quiera o la cantidad de grupos que yo quiera yo lo puedo hacer por cuartiles o percentiles o deciles las más conocidas para nosotros en latinoamérica son los cuartiles pero ya se está utilizando a nivel mundial la medida en la clasificación de percentiles espero que esto haya aclarado alguna recomendación para un índice de citas no entiendo la pregunta Guadalupe recomendación para qué para hacerlo para leerlo para usarlo qué pena no entendí la pregunta José Luis Guerra buen día disculpe me integré cuando estaba hablando de las áreas geográficas y Brasil y México y no logré captar los términos eran Scolarity Output José Santos qué tanto peso puede tener las métricas alternativas ante los organismos evaluadores o instituciones financiadoras tanto peso como ellas le quieran dar entonces esto me imagino que usted está hablando de los procesos de evaluación y estamos por ejemplo pensando en Conacyt entonces si Conacyt quisiera utilizar las métricas alternativas tendría que generar unas metodologías que fueran conocidas por todos para utilizar las métricas alternativas en procesos de evaluación recuerden que la medida como tal no tiene peso moral es decir una medida de 5 metros no es ni buena ni mala o una medida de 10 kilos no es ni buena ni mala una medida de 100 kilos no es ni buena ni mala si yo estoy pensando niños y el niño pesa 100 kilos eso tiene una significancia pero si estoy pesando adultos y el adulto pesa 100 kilos eso tiene otra significancia entonces la métrica en sí misma no tiene un valor tiene valor en el contexto de un proceso de evaluación ¿qué tal un aproximado para la lectura de artículos? ¿qué tal un aproximado para la lectura de artículos? lo siento Adriana no entendí un aproximado para el artículo digamos para poder cribar o pasar un sedazo de lectura de artículos bueno si yo quiero leer si yo leo los artículos con mayor número de citaciones seguramente tendrán algo importante que decir porque tienen muchas citas ¿no? entonces por eso son importantes y además por eso es que los artículos de revisión tienen más citas porque son una compilación del conocimiento entonces por eso tienen mayor número de citas por ejemplo no entendí bien la pregunta lo siento Adriana espero poderle haberle podido contestar Alejandro ¿por qué la métrica de JCR Journal no es que no sé qué es JCR identificada como métrica bibliométrica o cienciométrica y no como la que nos ha expuesto me imagino que está haciendo alusión al SJR al Chimago Journal Ranking es identificada como bibliométrica o cienciométrica son métricas cienciométricas y bibliométricas y lo que yo le estoy hablando es que la cienciometría y la bibliometría se usan para medir la investigación justamente la cienciometría es la bibliometría aplicada a la medida a la medición de la de la investigación Adriana para la aplicación de las métricas lo siento Adriana me va a tener que redactar la pregunta completa porque ya no me queda muy difícil saltar entre el chat para lograr entender el sentido completo las métricas utilizadas en investigación básica son las la investigación es investigación si estamos hablando de los productos de investigación se utilizan las mismas métricas en investigación básica y otras unas métricas que no se utilizan en aplicada por ejemplo en investigación aplicada una de las métricas específicas de investigación aplicada son indicadores que tienen que ver con el mercado esas no se usan en investigación básica pero no sé si eso es lo que se hace referencia ahora si son con respecto a los productos los productos de investigación todos se miden con las mismas métricas o se pueden medir con las mismas métricas o con similares pero hay que conocer qué es lo que usted quiere evaluar para saber cómo lo mide plomex también calcula las métricas de wos bueno si scolarity output va relacionado con las tesis como productividad de una universidad el sco si cómo se llama la productividad de investigación y sustitución de la universidad misma scolarity output si ya eso ya lo hemos contestado de raúl el uso de métricas nos ayuda a identificar la calidad profesional o de las publicaciones ya lo contesté no no tiene que ver con la calidad sino con aproximaciones incluso aproximaciones a ella estas páginas que nos proporcionó nos permite calcular algunas de las métricas si el índice h ya está calculado en scopus por ejemplo en la evaluación de publicaciones de artículos he encontrado que el margen de los cuartiles se manejan por áreas o de qué manera y qué se refiere este rubro los artículos no se les calcula los cuartiles se le calcula a las revistas y si está utilizando los cuartiles para medir artículos es una mala práctica no debe hacerlo no lo vuelvo a hacer las citaciones en wikipedia ya son oficialmente aceptadas oficialmente por quién tiene que decirme a quién se refiere con oficialmente cuáles son las métricas usadas no sé María Guadalupe cómo se pueden mejorar las métricas de autor recomendaciones y sabías para esto tendríamos que tener una sesión completamente aparte y podemos hacerla Snowball Metrics Plume X cuál es la diferencia entre ambas además de las métricas acordadas Plume X tiene unas metodologías para hacerlo Snowball Metrics tiene otras metodologías distintas las metodologías de Snowball Metrics son abiertas Plume X tiene unos algoritmos específicos que son de Plume para calcular esas métricas un cordial saludo un libro que se publica en la editorial Springer cómo se mediría frente a aspectos de citas y métricas tal cual cuenta las citas y las métricas no sé qué métricas habla porque las citas o sea es que las citaciones generan varias métricas Oscar de pronto hay alguna confusión o sea con los valores de citación se construyen varias métricas y pues se le aplica en un libro como por ejemplo conteo de citaciones voy a parar acá en Mirma porque si no no vamos a terminar y hacemos otra sesión de preguntas al final si nos queda tiempo bien entonces continuemos sugerencias para la evaluación entonces las sugerencias para procesos de evaluación cuando yo estoy haciendo evaluación de la investigación bien sea de personas o instituciones aparte de las publicaciones científicas debería incluir otros productos hoy día estamos hablando de hoy día hace 20 años eso era otra cosa distinta hoy día se contempla que deberían incorporarse por ejemplo formatos digitales como videos sitios web los científicos o utilitarios como software protocolos guías técnicas bancos de recursos conjuntos de datos o aspectos para personas como por ejemplo si es organizador de eventos académicos talleres conferencias cursos mesas redondas esto también debería contemplarse dentro de la evaluación de la investigación lo mismo si esa persona ha hecho mejoramientos internos por ejemplo en procesos en procedimientos en optimizaciones si la persona sacrificó 5 años de su vida académica para ser decano y de pronto mejorar los procesos de una facultad eso se le debería contar dentro de los procesos de aportes a la gestión de investigación o lo que les decía si ha sido director de una revista o gestor de ediciones científicas o decano o algún cargo académico administrativo y hablamos de los aspectos cualitativos para valorar entonces también deben incorporarse dentro de los procesos de evaluación así como se incorporan métricas cuantitativas deben incorporarse en métricas cualitativas y métricas cualitativas en qué sentido por ejemplo una posible esa autorreflexividad y transparencia entonces qué reflexiones se hacen en los equipos de investigación respecto a los valores subyacentes de sus decisiones o referencias de utilidad indicaciones concretas de cómo se pueden aplicar los resultados en problemas sociales en ambientales en tecnológicos en económicos o una visión sistémica por ejemplo si está haciendo referencia a marcos más amplios de la investigación como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible o políticas de desarrollo social del estado cosas de este estilo o las metas o los objetivos para el 2030 de la universidad participación y diversidad valorar la valoración positiva de la diversidad en equipos y otros agentes entonces mi equipo de investigación por ejemplo qué tan diverso es con respecto a etnias con respecto a género con respecto a estados con respecto a edades con respecto a no sé esos serían aspectos cualitativos para valorar por ejemplo sin embargo en la investigación social que no ocurre tanto así en la investigación de ciencias naturales por ejemplo los impactos políticos y sociales incluso van inmersos dentro de la metodología misma de investigación y eso para mí como biólogo sigue siendo medio esotérico pero para los investigadores de ciencias sociales es súper fácil por ejemplo metodologías bueno criterios criterios que se pueden proponer para medir los impactos de discusión para medir los impactos sociales coparticipación de la sociedad en el proceso de investigación el compromiso social del conjunto o del proyecto o si está afectando derechos humanos por ejemplo y respecto a las metodologías de investigación social que contemplan de una vez los aspectos de impacto está la investigación acción social participativa las unidades de acción comprometida la investigación militante metodologías comunicativas críticas coproducción investigativa estos son métodos de investigación en ciencias sociales que ya traen inmerso el impacto social de alguna forma o la forma de evaluar el impacto social entonces para ciencias sociales esto es algo que en algunos casos ya está dado por hecho mientras en ciencias naturales o ciencias físicas o incluso médicas no es tan fácil ¿qué indicadores de impacto podemos contemplar? y aquí les menciono algunos de ellos nomás para que se inspiren reducción de la contaminación mejor conciencia cultural citas en sentencias judiciales y jurisprudencia aumento de tasas de alfabetización reducción de tasas de infección aumento de empleo retención o detención de degradación de recursos naturales invitaciones para ser asesor o comités directivos etcétera etcétera ahí ustedes tienen una lista larga de indicadores de impacto que pueden ser utilizados ahora para sus propias investigaciones y otra forma de trabajar es por ejemplo generar rangos de impacto entonces yo puedo generar rangos de impacto entonces este tuvo rango A este está en el rango A este en el B este en el C este en el D esta investigación por ejemplo o este producto entonces por ejemplo uno de ellos podría ser si la adopción de la investigación ha producido un beneficio social económico ambiental o cultural identificable y sobresaliente en el 2% superior de la población para una comunidad general a nivel regional nacional o internacional si yo logro identificar eso entonces tengo un impacto de tipo A y puedo tener un impacto de tipo D por ejemplo la investigación se está involucrando apenas con la comunidad usuaria final para abordar asuntos económicos sociales ambientales o culturales nacional o internacionalmente pero apenas está empezando a ser adaptada por la comunidad y ahí ustedes ven otras definiciones de rangos de impacto que pueden ser útiles con respecto a las procesos de evaluación en específico y esto es supremamente importante y porque traigo aquí a Superman yo he trabajado toda mi vida en la academia y le tengo muchísimo aprecio y para mí pues la academia es muy importante entonces si yo tuviera una hija de 8 años o de 10 años y le preguntara ¿qué quiere ser cuando sea grande? a mí me encantaría que me respondiera yo quisiera ser una investigadora como la doctora tal o quisiera ser médico como la doctora tal o quisiera ser ingeniera como la ingeniera tal y esa ingeniera tal debería ser una persona de amplio reconocimiento en el país un Superman o una supermujer ¿por qué no tenemos esos superhéroes como referentes sociales en nuestros países? eso es una pregunta que les hago y básicamente es porque no exaltamos esos valores que tienen la investigación detrás de nuestros procesos de evaluación entonces aquí son preguntas ¿qué es lo que yo quiero exaltar mediante el proceso de evaluación? cuando yo quiero hablar del mejor la mejor revista el mejor artículo el mejor investigador lo que sea ¿qué estoy tratando de decir? ¿qué es lo que yo quiero evaluar? ¿cuáles son esos valores que yo quiero exaltar por medio de esos procesos de evaluación? ¿qué valores hay implícitos en la evaluación? al exaltar una persona o un equipo ¿cuál es el ejemplo que quiero difundir en mi comunidad en la sociedad? ¿y cómo ese proceso de evaluación apalanca buenas prácticas de investigación por ejemplo? y no al contrario está fomentando malas prácticas entonces estas son preguntas que nos tenemos que hacer antes de entrar a hacer las evaluaciones ¿cuáles son los valores asociados a la investigación? la justicia el trabajo en equipo el respeto la responsabilidad la honestidad el autocontrol la curiosidad la creatividad y ahora piensen ustedes en ese proceso de evaluación y estos valores ¿y cuáles son las métricas cuáles son las métricas que yo utilizaría asociadas que asocio a esos valores para construir este proceso de evaluación? entonces piensen en los procesos de evaluación como una receta de cocina entonces yo puedo hacer diferentes moles hay diferentes tipos de moles y para cada mole necesito una receta distinta todos son moles ¿no? todos son moles todos son procesos de evaluación pero no es lo mismo hacer un mole poblano que hacer un mole de pipián entonces para esos moles habrá algunos ingredientes que sean comunes y otros no van a ser diferentes esas son las métricas los ingredientes de nuestro proceso de evaluación entonces cuando yo defino un proceso de evaluación debo definir además cuáles son esas métricas que van a hacer que ese proceso de evaluación sea el más aproximado que yo quiero y por eso tengo que construir estas canastas de métricas y para esto hay una regla de oro las métricas cuando se utilizan apropiadamente se deben hacer utilizando tanto métricas cuantitativas como métricas cualitativas cuando voy a hacer ese proceso de evaluación ¿para qué? para tener una vista multidimensional y si es para toma de decisiones pues muchísimo más procesos de evaluación todos los procesos de evaluación tienen que contemplar en investigación tienen que contemplar métricas y estas métricas si usted va a utilizar métricas cuantitativas perdón por lo menos tiene que haber dos nunca jamás en su vida utilice solamente una métrica cuantitativa si usted va a evaluar el mejor investigador de la universidad no lo puede hacer solamente con el índice H o no lo puede hacer solamente con la con la cantidad de artículos que haya publicado lo mismo con las revistas que era uno de los de una de las preguntas que me hacían ahora una revista no se puede evaluar solamente por la cantidad de artículos que tiene hay otras métricas que son que deben ser contempladas y entonces ya dijimos si voy a utilizar métricas cuantitativas no debo utilizar una por lo menos debo utilizar otra pero debería utilizar una canasta de métricas con más de una y si voy a utilizar métricas cuantitativas siempre tengo que acompañarla de una métrica cualitativa nunca jamás deben ser solamente cuantitativas siempre debo incorporar por lo menos una 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 cualitativa y un ejemplo de una de una canasta de métricas de una basket of metrics sería por ejemplo utilizar el site score el SJR la medida de SNIP del índice H de las citaciones de las citaciones por publicación y de las métricas de plome X para evaluar una revista o para evaluar un conjunto de revistas si yo quiero evaluar un conjunto de revistas para cualquier objetivo debería utilizar un conjunto de métricas para poder tomar una decisión con respecto a eso que quiero evaluar ahora hay buenas prácticas para la evaluación recomendadas internacionalmente seguramente ustedes habrán oído hablar del manifiesto de Leyden si no han oído hablar del manifiesto de Leyden en la parte inferior encuentran una referencia donde pueden encontrar este manifiesto y lo que yo he hecho aquí es convertir ese manifiesto en buenas prácticas para la evaluación de la investigación entonces son la evaluación cuantitativa debe apoyar la evaluación cualitativa y experta mida el rendimiento de las personas o las instituciones en relación con las misiones de investigación de la institución o del grupo o del investigador proteja la excelencia de la investigación de relevancia local ¿por qué? porque la investigación de relevancia local a veces no tiene recursos de financiamiento en el mundo porque es de relevancia local un ejemplo la investigación sobre agave tequilana agave tequilana es una penca que solamente crece en México y que con ella se hace el tequila ¿le importa a los Estados Unidos? tal vez no la investigación en agave no porque no tienen plantaciones de agave o no deberían tener por lo menos en Brasil tampoco en Colombia tampoco a los chinos de pronto sí porque seguramente están tratando de hacer tequila en China pero en otros países no entonces es investigación de importancia de carácter local que hay que tiene que ser protegida mantenga la recopilación de datos y los procesos analíticos abiertos transparentes y sencillos o sea toda la cada vez que usted va a hacer un proceso de medición los datos con los cuales se basó para hacerlo tienen que ser tener estas características permita que las personas evaluadas o las entidades evaluadas verifiquen los datos y el procedimiento de análisis tenga en cuenta las variaciones por campo de conocimiento tanto en citaciones como en publicaciones no es lo mismo comparar ciencias sociales que ciencias físicas la base de la evaluación de los investigadores individuales o perdón base la evaluación de los investigadores individuales en un juicio cualitativo de su trabajo de investigación no del producto como tal sino del trabajo de investigación es lo mejor evite las concreciones mal aplicadas y las falsas precisiones que yo tenga un índice H calculado con 16 cifras decimales no quiere decir que esté bien hecho porque el índice H pudo haberse calculado con una fuente de información imperfecta entonces el índice va a estar mal calculado entonces no se deje confundir por falsas precisiones y eso requiere que usted entienda el proceso de evaluación y las métricas hay que reconocer los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores de esos efectos sistémicos si yo voy a premiar a una persona porque tenga mayor número de citaciones esto puede generar malas prácticas como por ejemplo carruseles de publicaciones que son antiéticos entonces hay que evaluar esos efectos sistémicos y tenerlos localizados y por favor los procesos de evaluación evalúelos y actualícelos con frecuencia un proceso de evaluación no puede durar 30 años exactamente igual hay que modificarlo hay que actualizarlo hay que modernizarlo porque las métricas van apareciendo va habiendo nuevas formas de ver las cosas y los procesos no pueden quedar estáticos en el mundo otras recomendaciones que vienen de Dora elimine el uso de métricas de revistas en procesos de evaluación para nombramientos promociones de personas o financiamiento en procesos de evaluación nacional yo no voy a utilizar los cuartiles para evaluación de personas es decir yo no puedo poner como límite para que una persona cambie de estado o de rango de evaluación de profesor por ejemplo junior a profesor medio o a profesor gran profesor por el conteo de publicaciones porque haya publicado en revistas de cuartil 1 ok porque eso las métricas de cuartil son aplicadas a revistas no a personas entonces lo correcto sería por el conteo de citaciones eso sí de la persona no porque haya publicado un artículo en una revista de cuartil 1 eso no significa que deba cambiar el estatus de esa persona porque ese artículo publicado en una revista de cuartil 1 felicitaciones por haberlo hecho pero puede que no tenga ninguna citación nunca en su vida y eso y entonces por eso es que es una mala práctica entonces la buena práctica debería ser transformar ese requisito de publicar en cuartiles 1 o 2 o 3 por métricas de citaciones por ejemplo asociadas a la persona y ponderadas por supuesto sea explícito sobre los criterios utilizados para realizar decisiones de contratación permanencia y promoción muy importante evalúe la investigación por sus propios méritos en lugar de basarse en la revista en que se publica la investigación más de lo mismo explore nuevos indicadores de importancia e impacto ya vieron una cantidad de métricas hay otras más que pueden ser empezar a involucrarse como por ejemplo lo que me preguntaban de las métricas alternativas hay que ver si las entidades oficiales empiezan a vincularlas al evaluar la investigación considera el valor el impacto de todos los resultados de la investigación incluidos los conjuntos de datos que no los estamos teniendo en cuenta actualmente no todos y el software por ejemplo o las patentes eso no se está contemplando en muchos sistemas de evaluación en algunos sí además de las publicaciones de investigación y considere una amplia gama de medidas de impacto después de evaluar evalúe el proceso y evalúe el proceso como si estuviera evaluando a una persona es decir con mucho rigor con pares externos involucre a la comunidad analice los comportamientos tanto positivos como negativos y socialice los resultados de investigación bueno en este punto vamos a parar la grabación Melita sí en este momento no estamos parando gracias y vamos a tener un tiempo no estamos parando no estamos parando no estamos parando vamos a dar